Hola, vamos a aprovechar el descanso para entrevistar a uno de nuestros jugadores del primer equipo, en David Heredia, que hoy no puede jugar porque se está recuperando una lesión en el hombro. ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás de momento? Bien, bueno, de momento las sensaciones son buenas, pero estoy a la espera de la prueba de la resonancia magnética y bueno, a esperar que me dicen en estos días. Bueno, supongo que verlo en la grada es peor, ¿no? Sí, claro, siempre tienes las ganas de estar ahí abajo y ayudar al equipo y bueno, eso te motiva más para volver lo antes posible también. ¿Cuándo puedes volver a entrenar? Bueno, aún no lo sé porque estoy pendiente de la prueba y entonces ahí visitaré al especialista y me dirá cuándo puedo empezar, si tengo que hacer un pequeño trabajo de recuperación, seguramente sí. Y después de ese trabajo yo creo que podré volver a los empleos. Muy bien. Bueno, ¿y cómo estás viendo el partido? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Partido difícil? ¿Complicado? Sí, un partido complicado. Era importante llegar al descanso más igualado y es un partido en el que los errores penalizan mucho ya que Granollers es un equipo que corre mucho al contraataque y cada pérdida de balón que tienes te penaliza. Estamos viéndolo así y es complicado. ¿Y cómo ves la temporada en general? ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo ves el que queda? ¿Estamos en una situación complicada? Como dices, porque tenemos más de una baja. Yo, Pau que ha tenido que dejar el equipo y tal. Y bueno, yo creo que es el momento de que los que somos más jóvenes demos un golpe sobre la mesa y empecemos a coger ya el relevo y a intentar sacar todos buenos resultados cada semana porque al final es lo que toca. Entonces ahí estamos. ¿Y cómo te encuentras tú? ¿Cómo ves el club? ¿Cómo ves el equipo? ¿Sensaciones? ¿Buenas? Bueno, yo estoy contento con el club. Veo que con el cambio que ha habido en la junta y tal estamos creciendo un poco más cada vez. Con el tema de los streamings también estoy muy contento porque es algo, y más ahora con el tema de COVID, es algo que le da más visión al deporte y eso también motiva al jugador. Y bueno, veo que están habiendo cambios positivos y que poco a poco esto se va haciendo más grande y pues muy feliz de que esto sea así. Esperemos que la temporada que viene ya sea una temporada normal del todo y porque tenemos muchísimos compañeros que no pueden ni entrenar ni jugar y todo esto es un problema. Bueno pues David, muchas gracias por tu tiempo y esperamos que te recuperes cuanto antes. Estamos con muchas ganas de volver a estar con todos. Gracias.